Estamos de regreso, es un gusto poder compartir con ustedes. Seguramente en esta época del año y con la lluvia se van a incrementar las enfermedades respiratorias. Pero además de las principales atenciones y el doctor invitado nuestro no me va a dejar mentir, que se atienden en los centros de salud y hospitales de Nicaragua, están las enfermedades respiratorias. Les digo esto porque les traemos una propuesta de la que usted ya puede conocer en el mercado, en los tintas farmacias, ya está en el mercado estos productos que les vamos a comentar. ¿Cuáles son las novedades y la propuesta particular? Se la comentamos a continuación, está con nosotros Mabel Sequeira, que es gerente de mercadeo de Capling Point, disculpe. Y está también Ulises Rodríguez, que es doctora especialista en salud pública, para que nos hable un poco de las cualidades de los productos que les vamos a mostrar. Bienvenidos dos, un placer por acá con nosotros. Mabel, contanos un poco de este producto, ya está en el mercado, después hablamos con el doctor sobre el componente de ellos y de qué manera ayuda a las personas que tienen gripe y demás. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Además, sí, traemos pues este producto, es un nuevo producto OTC al mercado nicaragüense, es un antigripal Fluffin de Laboratorios Capling Point. Fluffin es un antigripal en cápsula de gelatina blanda o Liquid Health. ¿La podemos mostrar? Claro que sí. Mientras usted me comenta, ¿verdad? Este producto lo traemos en dos presentaciones, en su presentación AM y también tenemos la presentación PM. Ok. El producto tiene grandes beneficios para el consumidor porque la presentación es el Liquid Health, lo que hace que tenga un sellado hermético. Al ser Liquid Health también hace que el producto no tenga sabor ni olor, por lo que su composición está enmascarada en la cápsula. Esto hace a su vez que sea más fácil de digerir, o sea, más fácil de tragarse, más bien de ingerirla. Es más eficaz, es más rápido y farmacológicamente es un producto más activo. Aparte de todo eso, es un producto que es o es un medicamento al alcance de todos. Lo traemos a Nicaragua a un precio bastante accesible para lo que son los nicaragüenses. Así que ya a partir de hoy pueden disfrutar, pueden probar este producto y aliviar los molestos síntomas de la gripe con Kapling Point y gelatinas blandas de Fluffin. Ok, doctor, ¿para qué está indicado? Para aliviar todos los síntomas de la gripe, ¿verdad? Hablamos de congestión nasal, es un antigripal también. También funciona como un antipirético, o sea, baja la fiebre, ¿verdad? Y también un antitusivo. Como decía la licenciada Mabel, pues la tenemos en dos presentaciones. Van a variar en los componentes en el día y la de la noche, ¿verdad? En la noche, pues van a tener un sueño placentero, ¿verdad? Porque trae un potente antihistamínico que también funciona como un sedante. Así que no vamos a tener los molestos síntomas de la gripe por la noche, pues. También trae, pues, acetominofén, doxalamina y también trae dectometorfano, ¿verdad? Ese es el compuesto por la noche. En el día, pues, penilefrina, acetominofén y dectometorfano. En el caso de la gripe, lo más molesto son los síntomas. Los síntomas, así es. Porque al final yo creo que la gripe tiene un ciclo y que... Es un ciclo. Recordemos que en Nicaragua, pues, estamos encuestos a los cambios climáticos, ¿verdad? Desde mayo a octubre estamos presentando problemas, no problemas, sino la estación lluviosa, ¿verdad? Y en estos momentos, en este periodo, pues, vamos a tener la presencia de la gripe, influenza o virus incitial respiratorio. En Nicaragua, pues, las consultas en los hospitales, nuestros hospitales, centros de salud, puestos de salud, el 38% de las consultas son por insuficiencias respiratorias agudas, ¿verdad? De estos, el 3% equivalen a los egresos ingresados por esta causa. Ahora, para comprarlo, adquirir una farmacia, ¿no se requiere receta médica? No, no, no. Recordemos que no es un antibiótico, ¿verdad? Sí se va a necesitar prescripción médica en el caso de menores de 12 años, ¿verdad? El medicamento está indicado para de 12 años en adelante. Yo imagino también, Mabel, que una de las cosas, de las novedades, además de las cualidades del producto, está el costo, que es accesible, me comentaban. Así es. Hoy por hoy, lo que son las cápsulas de gelatina blanda viene siendo algo moderno, algo novedoso. Hasta el momento, en Nicaragua, las opciones eran mínimas en este tipo de productos. Hoy por hoy, ya los nicaragüenses de segmento económico pueden adquirir estos productos en sus farmacias y disfrutar de los beneficios que tienen lo que son las cápsulas en gelatina blanda. ¿Ya está en el mercado el producto? Ya está en el mercado, lo pueden adquirir en los mercados, en los principales mercados del país y también en las farmacias, en su presentación en Sachet, en AM y PM. Ahora, yo imagino que las farmacias venden los paquetitos generalmente, ¿no? O venden todo el contenido de la caja. Nuestra presentación en Sachet trae dos cápsulas, que viene siendo la dosis. Que es esta, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Estamos claros. Bueno, vamos a regalar, ¿y va a decir algo, doctor? No, con respecto a la dosis, ¿verdad? Son, como ves, vienen dos cápsulas blandas, ¿verdad? Esa es la dosis, ¿verdad? En el aspecto se manda de dos cápsulas, cada cuatro a seis horas, máximo cinco días. Bueno, vamos a rifar, no sé, el contenido de los paquetes que nos traen. Vamos a rifar un paquete a través de una llamada telefónica. ¿El paquete trae qué? ¿Dos cajas? Dos cajas, el para el día y para la novia, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a tomar una, pero además vamos a tener dos más para que lo vamos a hacer a través de las redes sociales. Preguntas sencillitas como las que, del tema que hemos conversado. Así es que, anímese ahorita. Le voy a pedir al Control Master, por favor, que nos ponga los teléfonos en pantalla para que, aló, buenas, saludos, aló, 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 buenos días, aló, aló, buenos días. Buenas, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Hablo de Manao y mi nombre es Seidy. Ok, vamos a pedirle a Mabel que le haga una pregunta sencilla, puede ser del tema de lo que coge. Ok, Seidy, mucho gusto. ¿Cuál es el nombre del nuevo antigripal del que ya pueden disfrutar los nicaragüenses? ¿Se sabe el nombre? El nombre. Es que no miro. A ver, ahora se mira. Hay dos presentaciones, sí. Ok. Ahí en ICM, de día y de noche. Mire, ahí están las presentaciones en pantalla. ¿Está viendo su televisor? Fluffin, algo así. ¿Ah? Fluffin. Fluffin, eso dijo, ¿verdad? Fluffin. ¿Ah? Sí. Ok, correcto. Repítame su nombre. Ahorita no está enfermita, ¿verdad? Esto lo puede tener perfectamente en su casa para cuando aparezca, ojalá que no, cuando aparezca la gripe y sus síntomas. Repítame su nombre, por favor. Ok. Seylin Selena López. Seylin Selena López. ¿Y de dónde llama, Seylin? De Managua. De aquí de Managua. Ok, muchísimas gracias. Hoy, hoy, puede venir hoy para la tarde a recoger su paquete, por favor. Bien. Muchas gracias, doctor Mabel y Ulises. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, este producto ya está en el mercado. Fluffin, búsquelo por su nombre. El de la caja oscura es para la noche y el de la caja amarilla, pues, es para el día. Estamos claros ahí, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a los dos. Y pasamos al otro lado con Kenneth.